Oye, pero tranquila, te vas a desentratar. ¿Qué pasó, amiga? ¿Por qué tan triste? Estoy decepcionada. Nunca más me voy a volver a enamorar. ¿Pero qué pasó? No quiero tener novio. Nunca, nunca más. Los hombres son una desgracia. Deberías ir a un convento, entonces. Monjita San Mateo. Pero ella sí, ¿qué le va a pasar allá? ¿Tú quieres una estruja? ¿Qué es su licor? No, solamente es un postre alemán. Es bien rico, es con manzana. No. Ya. ¿Qué haces? ¿Que te vas a salir? Sí, me va a ver con el pollo. ¿En serio? ¿Pero y cómo vas a hacer si los dormitorios están separados? No me digas que te vas a fugar. Más o menos. Cuando todos duerman, vamos a ir a la cafetería. Pero no es nada malo. Tampoco vamos a hacer nada malo. Un bueno sí, un poquito. O sea que hay que hacer eso para verse con un chico. Guau. ¿Pero y el guardia? Ese guardia solo duerme. Es una piedra y ronca toda la noche. Bueno, si quieres le puedo decirle para yo que lleve un amigo. ¿Tú crees? No sé. Amigas, ¿a dónde me van a llevar? Porque yo con la Llorona aquí no me llevo. Sí que ronca este man. ¿Tú no te puedes dormir? Como que si tú no roncaras. Pero este parece la vara vieja. Oye, chico, deja tranquilo a Javier que duermas. Tú te vas. ¿No estás preocupado por lo de mañana? Vamos a entrenar. Tranquilo, hermano. Mañana le voy a ganar a ese tipo. Tú vas a ver como lo voy a desbarar a todos. Tú vas a ver. Careca, ¿quién es el carácter? No, algo me molesta. Oye, chico, pila, ¿vas a la cafetería? No, mi hijo, no quiero ser el violinista. Vas a estar con tu pelada. Tranquilo, hermano. Ya hablé con Tete y me dice que va a estar tu princesa de Disney. ¿Vamos? No, mejor no voy. Estoy cansada. ¿Y no es que te gusta ella? Sí, pero la man es más rara. No creo que me vaya para la bola. Además... Además, nada. Tú eres hombre. Deberías ir y hablar con ella de frente. Gracias, pues. Yo eres un bueno, pero no. Me quedé cansada, hermoso. Bueno, me consta que te dije para que hablaras con ella. Yo sí te acompaño. ¿Te gusta mi imagen de encontrarte con? No, si a mí ya no me gustan los teladas del colegio. Ahora ya apunto mucho más alto. Ahora me gustan las veteranas. Maestro. ¿Qué más queriendo seguir al colegio en la noche? Ana Paula dice que aquí penan. No. Sí. Ven. Ven. ¡No! No tengo una cámara para grabarlas. Ustedes dicen que son miedosas. Qué fastidiosa que eres, Fanny. ¿Qué quieres? Ya te vienes a meter en la vida de los demás. No. Yo no me voy a quedar adentro mientras ustedes me explotan. Qué molestosa que eres, Fanny. Es mejor que se cague porque soy capaz de adelantar al guardia. Ok, pero no hagas ruido. Vamos, vamos. Cierto. Muy bien, el perfume. Pero pensé que no te gustaba usarlo. Es horrible, pero me lo regaló el polo. Y a él le encanta. Ya regreso. Ahora nos quedamos tú, yo y los fantasmas. Ay, Fanny. Yo no le tengo miedo a los fantasmas. Las personas de carne y hueso son más peligrosas. Oye, qué raro, ¿ah? La puerta de la cafetería estaba abierta. Debió haber sido en guardia que siempre está distraído por estar durmiendo. Oye, ¿tú qué tanto le dices a ese papelito, ah? Son unas frases románticas que me puse a buscar en el Intendente para dedicarse a las ATT. ¿Por qué tú sabes que yo tengo mi propio repertorio? Qué vaina tú con ese romanticismo, ah. Pero si te telles tu novia, tú ya tienes que conquistarla. Hermano, a las mujeres se las conquista todos los días. Una flor, un bello, un abrazo. ¿O qué? Ay, las mujeres que caen en eso, en serio, son unas verdaderas idiotas. Con razón no tienes a nadie detrás de ti por amargada. ¿Amargada? Yo lo que soy es realista. Mira la carita de Ana Paula. Le escribí unas cuantas letras en un papel y la muy ilusa se lo creyó. Y ahora anda buscando a su novio perdido. ¿De verdad que eres mala, Fanny, ah? Es de lo peor. ¡Oy! ¡No te das cuenta que estoy sin zapatos! ¡No te das cuenta que estoy sin zapatos! Como siempre, los hombres todo al golpe. Sí, y además no creo que le vaya a doler tanto como... Oye, ¿qué tal si le roba un beso a su novio así? ¿Qué? Si te me acerca, voy a gritar. Si gritas, vas a adelantar a todos tus compañeros que están en la cafetería, boba. No pienses así. Sí, si tú eres la más simpática. Además, a todos les caes muy bien. Ay, eso es mentira. Lo único que ellos quieren es copiarme en el examen. No pienses así. Mira, yo quería decirte que... yo fui el que te escribí esa carta. Por ti siento algo especial. Lo cual no había sentido antes. Pero si tú no sientes lo mismo, solamente tienes que decírmelo. Pídemelo. Y te lo juro que me alejo de ti para siempre.